Julio, ¿cómo te va? Facundo Polo, estamos en vivo, Rojos de Pasión. Te quiero preguntar por análisis y sensaciones. Análisis del partido, del empate, y sensaciones tuyas de cómo te vas, porque daba la sensación y sin desmerecer al rival, de que Independiente se podría haber llevado tranquilamente los tres puntos. La verdad que las sensaciones de Bronca, por no haber podido controlar el resultado, no haber podido tener más el control del juego, y en cuanto a lo que nos podríamos haber llevado más, probablemente sí, y probablemente lo podríamos haber llevado menos. Es eso lo que realmente lo que más me preocupa, el no haber podido manejar las situaciones, es algo que estábamos acostumbrados a hacerlo, y hicimos un juego muy de ida y vuelta, y la verdad que eso es lo que más, lo que menos me disgusta, lo que más me disgusta, perdón, pero bueno, también resaltar que los chicos lo fueron a buscar por momentos desordenados, pero lo fueron a buscar el resultado en todo momento, y esa es una de las cosas en la canción. Y la realidad, y si es lo que te dije, más que nada, gracias. Julio, acá, acá, voy a Petraca para Pasión Roja, quería preguntarte dos consultas, el ingreso de Luna fue más que nada para buscar profundidad en ataque en el segundo tiempo por Autonomía, si fue más táctico, y si esa sesión de Bronca fue más que nada por un independiente hoy, que sí invicto, siete partidos, pero le faltó profundidad en ataque, no sé si conseguís en ese aspecto. En el primer tiempo, bueno, sale, bueno, tuvimos una, 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 una modificación que realizamos producto de un futbolista que estaba lesionado, hicimos puesto por puesto, porque creíamos que en ese momento el partido lo estábamos llevando de manera correcta, luego, en el entretiempo lo que intentamos lograr con el cambio y el ingreso de Manco era tener más gente de buen pie para poder tener la posición, y, y, bueno, con el correr del partido ellos pusieron, en el entretiempo, ellos ponen dos delante de los centros, nos obliga a meter un interno más, más cerca de los dos, de los dos centrales para continuar a los dos delante del centro, y, y después, si el equipo se quedó sin profundidad por las bandas, y eso es algo que, o lo lográs con los winners metiéndose interno, teniendo posesión y el pasaje de los laterales, la profundidad, o lo lográs con los winners, como no lo estábamos teniendo con Lautaro, que no podía ingresar y hacerse fuerte con la posesión del balón, lo que decidimos fue poner un win y que sea el winner que haga la profundidad. Esos fueron un poquito los cambios. Julio, mira de acá, buenas noches. primero preguntarte ¿cuánto te lamentás esos dos mano a mano que tuvieron los primeros y Canelo después? Y después en el gol de Belgrano, un segundo, no sé, un minuto antes estabas por meter un tercer central con Marco Pelegrino junto antes y después se da que en la jugada anterior se da en la jugada que tenía el gol de Belgrano. Sí, la idea era como ellos lo estaban generando superioridad con los dos delanteros, era poner tres defensores centrales. Igualmente no tiene nada que ver con eso el gol. Es una situación que para corregir en la semana, para charlar, dos errores puntuales nuestros que terminan en gol y un poco la idea nuestra era ir a buscar el juego. Entonces ahí nos reflutaremos de ese cambio y la idea fue lo que comenté antes, buscar profundidad con un win-win. ¿De acuerdo, Mar? No, no hay la verdad que me pone feliz que hayamos generado de esa situación por buena gestión de lo que se ha hecho. Creo en un remate nada lamentarse, no hay nada para lamentarse, hay que seguir trabajando y seguir corrigiendo. Julio, buenas noches, Florencia Arribadura para solo nuestra transmisión. Bueno, primero preguntar si hay algún parte médico acerca de González y también de los Mónicos que se llevaron una parte bastante complicada, son dos jugadores bastante importantes, primero eso y segundo lo tenía el colega también por Canelo, ¿no? Que no pudo dar este gol, digamos, que estaba servido. ¿Crees que fue una falta de seguridad de parte del jugador? A ver, la parte médico o un futbolista que terminó los dos futbolistas terminaron con un golpe fuerte que no les permitieron continuar, es muy temprano para hacer una evaluación o un diagnóstico serio, habrá que ver cómo evolucionan los dos futbolistas en estos días, esperemos que no sea nada importante y que los podamos tener para el próximo 15 de semana. Y en cuanto a yo, si no, el rol es bueno, pero después lo vi en buenas participaciones, por lo cual descartaría, aunque esa pregunta más vale tendría que hacerse la E, pero yo descartaría la falta de confianza porque sí lo vi bien en el resto de las acciones del partido. Tuvo dos o tres intervenciones muy buenas, de hecho, las jugadas en las que queda mano a mano es producto de una muy buena gestión de él y un buen desmarque para quedar libre, para venir a jugar libre, pero bueno, a veces eso es fútbol y también la tuvieron ellos, nosotros la derramo y ellos también la derramo. Gracias Julio, gracias a todos.